Dicen que si me acarician la cabeza Tres veces por la noche De un lado hacia el otro Se cumplen todos sus deseos Yo voy a desear subir un video Cada semana Que mentira No subo un video por semana Aunque me paguen carajo Pero bueno Me cago en todo No me lo creo No me lo creo